Tengo entendido que este chavo sí había visto One Piece, sí lo ha visto De hecho tengo entendido que va al día en el manga Entonces tenía muchas ganas de ver el video porque pues vaya, o sea, por ejemplo, pura chilena o pura chilena Y esos son unos pendejos que ni siquiera han visto bien la serie Pero este güey sí la ha visto bien, entonces es un digno oponente, entonces El año pasado fue, en mi opinión, uno de los peores años para el manga de One Piece Dude, dude, el año pasado fue de los mejores años de One Piece, güey, güey, se acabó Wano, carnal Güey, el YAR 5, ok, yo sé que a mucha gente no le gustó el YAR 5 ¿Saben qué? Hay que seguir viendo el video y ahorita seguimos opinando Puesto número 20, el paneling One Piece tiene una de las peores distribuciones de paneles que he visto en mi vida Y comparamos esto con los primeros capítulos, son dos mundos totalmente distintos Güey, obviamente son dos mundos completamente distintos porque estás hablando de un manga que es de 1997 También, o sea, yo creo que es buscarle tres pies al gato en ese aspecto Que, ok, los paneles, pues han evolucionado de una manera muy buena Yo siento que más bien es percepción de cada quien y de gustos No, los paneles de One Piece no son malos Hay que recordar que todo esto pasa por un control de calidad y una edición Al final de cuentas Y si el panel fuera malo en realidad, siquiera, o sea, el editor le diría a Oda Oye, güey, o sea, este panel está muy mal hecho, güey Porque, obviamente, todos estos capítulos se revisan O sea, prácticamente dos empresas, güey, se comen cada semana, güey Más bien, no es el detalle, es que los paneles sean malos Más bien que no le gustó al vato, que es diferente No les gustaron y ya, güey Y se dice y no pasa nada Pero simplemente admitir, no me gustó el panel Y ya, güey, no decir que son malos, ok No son malos los paneles de One Piece Paneles, paneles que sean perturbadores Los de Hunter x Hunter, güey Un maldito panel de Hunter x Hunter puede traer la Biblia entera Empezando desde el Génesis terminando en Apocalipsis, cabrón Y amo a Hunter Puesto número 19 A ver No pasa nada O sea, mirad esto Así acabaron hasta cuatro capítulos seguidos Con Luffy y Kaido mirándose desafiantes Es que parece mentira hasta que lo compruebas tú mismo Puesto número No es de que no pase nada Es simplemente crear la expectativa para el siguiente capítulo The Walking Dead en todo el capítulo no pasa nada Y la última parte empieza algo extremadamente emocionante Y que cortan ¿Para qué? Para hacerte ver el siguiente capítulo Es una Es parte de un completo marketing normal de una serie ¿Y qué es One Piece? Es una serie Y es un negocio también Número 18 Vegapunk, el hombre más Pero miren Se nota que el chavo va al día por lo menos Es una persona que está hablando con argumentos Finalmente se nos presentó uno de los personajes más misteriosos Ajá Ay, no me salgas que no te gustó el diseño También no mames, eh A ver Quitando el diseño de su cuerpo Oh, miren el latino Güey, es un Einstein O sea, no es su marca Yo puedo dibujar un puto palo y decir que es Vegapunk Le pongo carita y ojitos Así sencillo Güey, es la foto más representativa del Einstein con la lengua salida También hay que quejarse de eso Eso ya es buscarle cosas malas Mi problema personal viene con eso de que utiliza varios cuerps Cada uno con una personalidad más extravagante y cómica que la anterior No es grave, pero yo siento que en realidad hay una razón de ser de por qué Se separó Vegapunk directamente para poder hacer diversas cosas Y que mientras una haga otra cosa, otra se encarga de otra cosa Y tienen hasta formas diferentes de actuar Pero hay una razón de ser Todavía ni siquiera nos explican bien en realidad por qué Puesto número 17 Zoro y la muerte Mira que Zoro es mi personaje favorito de One Piece Zoro y la muerte, estoy de acuerdo con él Estoy de acuerdo con él No me funen ustedes en el chat Pero estoy de acuerdo con él Ya no nos dijeron nada Ya no hubo una explicación de qué onda Si fue una alucinación Si de verdad existió la muerte Eso ya no nos dijeron nada Eso sí es cierto Y meter algo así como la muerte tan de golpe a One Piece Yo dije, güey, o sea, si vas a meter algo representativo a la muerte Entonces hubieras hecho también a la muerte dibujada en Marina Ford con Ace Yo creo que aquí, en la muerte, sí Estoy de acuerdo con él En el que se encuentra con la muerte y escapa de ella ¡Qué badas, eh! Tonto número 16 Buggy parecía que sí, pero no Admito que aquí me dejé llevar mucho por el hype de los spoilers Y la decepción es principalmente culpa mía Me hice una película en mi cabeza De que Buggy se había vuelto tremendo mafioso narco capo de los mares Pues mira, ahí sí ya no puedo decir nada Eso ya creo que ya fueron chaquetas mentales del chavo La neta Porque Buggy siempre ha sido el factor cómico de One Piece Siempre ha sido Si Buggy te dice que hizo algo, no lo hizo él Lo hizo un tercero y le adjudicaron a Buggy el logro Desde tiempos inmemoriales ha sido así Yo creo que ahí más bien él se dejó guiar y se decepcionó Y por eso no le gustó esa parte Pero todos sabíamos que Buggy es un idiota Y va a seguir siendo un idiota toda la serie Y hablando de Shonen Jump ¿Cómo se nota que esto es un Shonen? Porque es que la tripulación de Lou Y quizás hasta el mismo Lou Tendrían que estar más muertos que Muertín Y ya me diréis en qué cabeza cabe Que Lou, el oso polar Y cuatro frikis más que tiene por ahí Puedan plantarle cara a estos tremendos monstruos Es que todavía ni siquiera se desarrolla bien la pelea de Lou O sea, apenas están empezando Sabemos que Barba Negra le va a ganar a Lou Eso seguro Y no le pueden hacer frente Lou le está sudando Le está sudando también Dale chance Apenas un capitulito y le unas partecitas de otros Que nos han hablado Y ya da por sentado de que le están haciendo frente No le están haciendo frente No le están haciendo frente para nada Que hayan parado un ataque No quiere decir que le están haciendo frente a un enemigo Lo que no Se está acelerando el vato Cree que de verdad está sacando la casta a Lou Lou se lo están puteando Lo aseguro Número 14 Murieron ¿Verdad? ¿Quiénes murieron? De todas formas parece que este año Si hubo algunos huevos en el manga de Oda Y supuestamente murieron algunos personajes O no No sé A estas alturas uno ya no se puede creer nada Yo creo que él se está haciendo En su cabeza Se está haciendo chaquetas mentales Es como si estuviera criticando teorías Él está teorizando que no murieron en realidad Y él ya desde antes Se está visualizando que no murieron Y eso le pega en la cabeza Porque las muertes fueron buenas Entonces ese es el tema Que el vato se está haciendo en su cabeza Algunas chaquetonas Y piensa de ahí Pero ¿Y si no están muertos? A ver carnal Ya Ve el manga Y disfruta hasta donde va Si te dijeron ahorita Están muertos Disfruta su muerte Así de sencillo Disfrútala Puesto número 13 Hiyori siendo racista Sencillamente uno de los momentos más XD de todo el arco de Wano Y eso ya es decir mucho Después de insistirnos durante todo el arco Que las acciones de Orochi Fueron motivadas por el tremendo racismo y deshonra Que mejor idea de cerrar todo con esta frase Nacieron para arder Pero honestamente no creo que la nueva era de paz de Wano Deba cimentarse sobre los pilares de la discriminación de nuevo Si un cabrón Asesinó a tu familia A tu papá Hizo la vida imposible a toda la gente ¿Vas a dejarlo impune? ¿Vas a dejarlo de Ay Pero es que somos bien buena gente Ya no Chinga a tu madre y arde en el infierno Tú también desgraciado güey Güey ¿Qué más está mi padre güey? Venganza Eso sí está Eso está mamón La neta Número 12 Shanks vino a vender la peli Esto más que malo es simplemente divertido Eso sí es cierto Concuerdo con este tipo en eso Concuerdo en este tipo con eso Creímos que íbamos a ver A Shanks en acción Creímos que iba a estar muy perro Creímos que iba a estar todo muy chingón Que la película la fregada Y solamente nos vendieron puro humo con Shanks Y pegarle a Uta Al final de la película Y ya Puesto número 11 Los personajes son NPCs Esta a mi me enfada muchísimo más ¿Cuál es güey? Siempre escucho que el mundo de One Piece está muy vivo y tal Pero es que esto es directamente falso La gente no actúa como gente real No hablan entre ellos a menos que nos lo muestren Pues porque te tienen que mostrar que hablan con ellos Para que tome significado güey Y es que no me explico que en los dos años que pasó Robin con el ejército revolucionario Dragón no le contase que conocía a la gente de O'Hara Y lo que pasó tras la masacre Pues yo creo que simple y sencillamente no era necesario güey Si ni siquiera les dice que su hijo es Luffy Menos le va a decir a esta tipa que acaba de caer Que conocía a los de O'Hara güey No le entiendo el argumento al vato De verdad Robin y Dragón nunca hablaron de O'Hara No, no hablaron de O'Hara Simple y sencillamente no Y ya ¿Por qué? Porque Dragón se lo quiso guardar Por algo se lo va a haber guardado Puesto número 10 El pasado de Kaido Aquí tienes razón El flashback de Kaido fue muy corto Me hubiera gustado un flashback más largo Siento que fue un flashback que no nos explicó nada O sea, sí explicó grandes cosas Pero hubiera estado más chido que se dedicara a unos capitulitos Le perdí de unos tres A explicarnos qué pedo con el pasado de Kaido Eso sí, eso sí le doy la palomita al vato Puesto número 9 Kaido La criatura más poderosa Por meter un poco más de leña al fuego Y seguir haciendo hincapié en la basura que es Kaido como villano Al ser incapaz de haber matado absolutamente a nadie en todo el arco Y eso que era la criatura más poderosa Imagínate si no lo fuese No güey Pues es que también, también No manches O sea que fue una noche en realidad Una noche Digo, bueno Si él cree que debió haber matado más Kaido gente Pues es su opinión Y es completamente válida Es cierto Pero también hay que negar güey Bueno en realidad si mató a alguien Al del CP0 Carrotazo Sí güey Si mató a alguien Pues simple y sencillamente Pues yo creo que ya había causado demasiado sufrimiento también O sea esto es un shonen No un seinen güey También no te equivoques de la demografía del anime o manga que estás viendo o leyendo Puesto número 8 El gobierno más incompetente Vaya puta panda de viejos chochos meados y seniles Jajajajajaja Somos más inútiles me parecen Sabían el peligro de la fruta de Luffy Y lo dejaron ir por ahí como si fuese un pirata No No, 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 no Ellos no sabían directamente que esa Gomu Gomu era la Jito Jito Que quede muy claro Y si no entendió eso que se regrese al capítulo y lo lea No, no, no Ellos no sabían que esa Gomu Gomu era la Jito Jito Eso lo descubrieron ya hasta ahorita Sí que se la robaron a Huiz Hu Pero no sabían que esa misma era la que se había comido Luffy Ok, eso sí no O sea había un pirata con la fruta Zoan legendaria del dios del sol Con apellido D y portando el sombrero de Roger y Shanks No, solamente era un tipo con una D con el sombrero de Roger y de Shang Que obviamente tener la camisa de Messi no te hace Messi No mames, también O sea Este güey piensa que Kaido era Jito O qué pedo Pues era medio Jito Pero pues no todos los días Descansaba güey También güey Luego está el temita de dejar los libros en O'Hara No, 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 no El CP9 no sabía que estaban tirando los libros Y lo dice muy bien Que los marinos encontraron los libros Pero no le tomaron mayor importancia Fue como de ah pues unos libros Pero fue porque los marinos eran unos ignorantes El gobierno ellos no sabían que habían dejado los libros ahí Y ellos creían que se había quemado todo junto con la biblioteca Que quede claro eh Que quede claro Puesto número 7 Grim Me cago en las 4 farolas que alumbran las Eso sí Aramaki Vendehumos Grim Eso sí güey Eso sí güey Me cagó Yo creí que iba a dar más pelea güey Pero el vato se surró güey Yo creí que iba a ser un cagadero Y que la chingada Que esto todavía no se había acabado Que después de caído se venía algo muy mamón Y Grimbull fue un La verdad sí sí fue decepcionante El hombre que nos habían pintado Que no comía él hace tanto tiempo Y Latina Eso sí Fue un completo vendehumos No sé si Grimbull fue el recurso Para hacernos ver Que los Moigara Estaban muy pesados en realidad Puesto número 6 El pasado de Kit Tal vez no nos han pasado Un pasado de Kit bien Porque todavía No necesitamos saber Qué pedo con el pasado de Kit De una manera correcta Viene la saga de Elba Viene directamente Kit Llegando a Elba No sabemos si íbamos a ver Ya bien el pasado de Kit Eso más bien debería hablarlo Hasta que se acabe la serie No ahorita No apresurarse Puesto número 5 No eres el único Que se ha hecho más fuerte Ugiwara El fanservice En su máxima expresión Mira que yo no soy muy fan De las escalas de poder Pero ya me diréis Qué mierda pinta Rob Luce a estas alturas Obviamente Solo ha reaparecido Para apelar a la nostalgia De los fans Del que durante mucho tiempo Fue el mejor combate de la obra A ver, a ver, a ver Aquí hay un pequeño detalle No le siguió el ritmo Luffy estaba, digamos Jugando con la cena Porque Luffy lo quebró Pero ahí te va Yo creo que Rob Luce fue el recurso Para hacernos Que Vegapunk Nos contara Sobre qué pedo Con la Jito Jito Y que la tripulación Se enterara Y qué mejor Darnos un Rob Luce Que en el futuro Va a estar un poquito Más pesado Que ya le pusieron Una fruta despertada Y decir Rob Luce también va avanzando Poco a poco Tal vez ya no podrá enfrentarlos Muy gana Pero va a ser Alguien incómodo En el futuro Luffy en Year 5 Salió así como de Güey, por qué lo sacas Con Rob Luce Yo lo sé Pero siento que más bien Fue el recurso Para lo de Vegapunk Porque eso Eso, eso de Luffy No desencadenó en el sí La pelea Eso desencadenó En que nos contaran Lo de las frutas De los deseos Lo de que son antinaturales Por qué no pueden Los usuarios están en el mar Ya no se explicaron por qué Lo de la Jito Jito de Luffy Lo de la otra dimensión Todo eso salió a raíz de eso O sea, fue el recurso Para Oda contarnos esa historia Justificarlo Porque de qué manera Ibas a verlo Vegapunk Hay que verlo así Lo de Rob Luce Contra Luffy En realidad pasó a segundo plano Porque ni siquiera duró tanto Y lo mismo digo de Kaku Que qué coño hace Tanqueando a Zoro Yo de verdad Ya no sé cómo tomarme este mal Pues ya vimos Por qué lo de Kaku En realidad Que era el recurso Para lo de Stussy Pero bueno Spoiler Puesto número 4 Yamato existe Pero por qué Que si me quedo Que si no Que si soy yo De ni debo viajar Que si mi deber es quedarme Y proteger Wano No sé qué Ni que fuese Neymar en 2017 Yo creo que Ahí es como lo que platicamos El otro día con GR5 Nordic Blue Y X-Tops Que estábamos en directo Que la razón por la que Yamato No se unió Es porque en realidad Todavía no está cerrada Esa página Porque más bien O sea, yo aquí metería Que es algo que se olvidó Este vato, güey Yo creo Lo de las Smile, güey Las Smile que no se resolvió Que ahí nos vamos Todo y todo La gente se quedó desgraciada Eso sí lo metería yo, eh Pero yo creo que más bien Es porque todavía No se ha cerrado bien Esa página de Wano Yo creo que ese es el detalle Porque yo decía No, es que lo mismo Incluso Nordic Blue lo dijo Es que yo creo que todavía No termina en sí Wano Todavía no cerramos ese tema Por eso no hemos cerrado Ni lo de Solo con los Shimotsuki Ni lo de Este, lo de Yamato Ni lo de las Smile Ni lo de Big Monkong Caídos están ahorita en el volcán Todo eso no se cierra En realidad todavía Yo creo que está congeladito En lo que nos desarrollan acá Puesto número 3 El origen de las frutas Un punto muy polémico Porque sí, a día de hoy Aún cabe la posibilidad De que todo sea una simple teoría De Vegapunk Y no haya que tomarlo literal Carnal, lo mismo Se está acelerando Si el cabrón dijera esto Cuando se termina la serie Sería como de Ah, ok, tienes toda la razón Pero se está acelerando Está sacando conclusiones Que ni al caso Y Vegapunk me dijo Que las frutas son artificiales En base a los deseos paradójicos Y las infinitas posibilidades De la gente Que por supuesto Que tenía deseos Tan comprensibles Como convertirse en chaqueta O en vela Y por eso La madre naturaleza Se resintió Haciendo que Únicamente El agua del mar De entre todos los elementos De la naturaleza Sea una desventaja para él No, pues es que es por el tema De ser piratas Que peor maldición Por un pirata Que no poder nadar No creo que sea Mucha maldición Por un pirata Ser rechazado por el fuego Eso lo tenemos bien claro Desde que inició Bopis Puesto número 2 Ice Time Caps Es uno de los puntos Más vergonzosos Y ridículos De toda la lista Eso sí no me gustó Eso sí no me gustó Me impresionó mucho Que Saúl estuviera vivo Me impresionó Le da un aire Pues ponle que fresco A lo que sigue la historia Pero sigue Digo, también lo dice Ice Time Capsule Es como de Mmm Cápsula del tiempo de hielo Es como de Ay Creo que ya entendí Fue malo La neta Hay que admitirlo Hay que admitirlo Tuve un libro Que hubiera dejado Saúl Y se lo hubiera llevado Alguien o algo así Pues todavía Ahora hay que creerse Que Saúl no intentó Contactar con ella En 20 años Y que Dragón Le ocultó todo Porque patata También No, pues simple Y sencillamente No era necesario Que la contactara Además imagínate Que la contactara El cagadero Que se hubiera hecho Bueno, mami Me jode especialmente Por Aokiji Al que yo siempre vi Como un personaje Más gris e interesante Quien habría considerado La horrible misión De tener que matar A su amigo Para cumplir su deber Como uno de los detonantes Que lo llevarían A dimitir años después No, no, no Es que Aokiji En realidad Hace la justicia Que él quiere Él le vale madre Él hace la justicia Que él quiere Y que él cree Entonces Si su justicia No permitía matar A su amigo No es de que lo hiciera Huevo Es de que lo hizo Porque es la justicia Que él cree Por eso lo salvó Yo creo que se hizo Una expectativa Muy diferente Y una Un sentimiento Muy irracional De como es Aokiji Puesto número uno Joy Boy Señoras y señores Tengo el honor De presentarles El capítulo Con el que One Piece Murió ante mis ojos No me malinterpretéis Me encanta su diseño Y hasta cierto punto Sus graciosas habilidades Es verdad Que le resta Muchísima seriedad A todo Y que el combate Contra Kaido Acabó siendo una broma Pero bueno Kaido Wey Luffy siempre ha sido así El combate contra Nel Hasta se le ponen chapetitos Pero nada Mejor sacarnos del culo En pleno capítulo Mil y pico Que siempre fue la fruta Zoan legendaria Modelo humano Dios del Solnica Miren Yo creo Yo creo Y muchos de aquí Lo saben Porque yo saqué Un video justamente de eso Yo también cuando se leo Yo y voy Tuve muchos sentimientos encontrados Porque fue como de No pero como Yo estaba predestinado Que show Por que me hacen esto Como es posible Pero agarré Y me puse a leer De nuevo el manga Agarré Incluso se le traigo El One Piece Blue Todo wey E hice un video Que se llamaba Justificando a Ichiro Oda Muchos lo conocen Fue de los primeros Videos virales Que se hicieron De mi canal Fue digamos Como el que A mi me dio Como que la tranquilidad Y el entendimiento De por que el YAR5 Y las razones Por las que Luffy Había atravesado Durante el inicio De la serie Y que justificaban Por que el YAR5 Como que me cayó El 20 Y dije Ah ok Y ya me quedé En paz Pero fue porque investigué Porque yo también Igual que este chavo Yo también estaba Pues descontento Con el YAR5 Sinceramente Lo sacaron muy de la manga Y no me gustaba La cosa de que Luffy Fuera una persona Ya predestinada A ser Joy Boy Y ya encontré Como que encontré La luz Pero bueno Que más da Mira que gracioso El Joy Boy Estirándose como un puto Looney Tune Pues de todo Es la mejor transformación De todos los tiempos Porque mi madre Me dijo Que es un power up Diferente Porque nace de la risa Y lo No porque Oda Siempre me ha querido Dibujar así Oda siempre me ha querido Dibujar así El mismo lo dice El hecho De un Joy Boy Libre Es un hecho De Es el hecho En realidad De un Oda libre Pero por hoy Ya me he quedado a gusto Ya se desquitó Bueno Ok Ustedes que piensan Que piensan Creen que Creen que tiene razón Lo que está diciendo Este chavo En realidad Creen que no Que piensan ustedes Pero bueno